¡Maldito duende! También, obviamente, compartirla con ustedes. No son la gran cosa. No encontré nada que digas, ¡Wow! ¡Qué padre! Pero bueno, son algunos cuantos carros que se agregan el día de hoy a la colección de su amigo Jerry, que les saluda desde Los Ángeles, California. Les recuerdo que si quieren por allí, ya saben, presionen el botoncito para que se puedan suscribir al canal y denle un like también, ¿verdad? Se los voy a agradecer bastante. Lo pueden compartir, obviamente. Bueno, saludando a toda la gente que está por allí, a nuestros amigos, a nuestros colegas, a nuestros compañeros, también ya a coleccionistas, a la gente que hace costume y, bueno, a toda la gente que anda por ahí en el relajo de los Hot Wheels, ¿verdad? Que nos encantan y nos apasionan. Por ahí un saludote, por ahí a la gente que está en la Ciudad de México o en cualquier parte de México, también aquí en los Estados Unidos, a Mystery Diecast, un saludote para el Hot Gummies también, un saludo para él, para Kame Toys, para Costume México, para Peak Time Racing también. Muy padres sus videos. Los veo a todos, los admiro a todos y, obviamente, han sido una inspiración, de alguna forma, por decirlo así, para hacer estos videos también para todos ustedes. Iniciamos el canal hace muy poco, entonces, bueno, estamos añadiendo videos poco a poco para que les vayan gustando y los vayan checando. Tenemos una colección, quiero decir, no tan extensa, pero no sabría cómo describirla porque no la tengo aquí a la mano. Tengo, yo no sé, tal vez aquí en casa, quisiera pensar unos 500 carros, tal vez, no, un poquito más. Bueno, no lo sé, pero bueno, ya habrá oportunidad en algún otro video mostrárselos para que los puedan ver. También saludos por ahí a nuestro amigo Ghost Jerker, también para él, aquí él es parte de la gente de los Estados Unidos y para toda la gente en México, ¿verdad? Bueno, rapidito, sin más preámbulo, les paso a mostrar uno de los más padres que encontré el día de hoy que pienso que ya todos ustedes lo han de tener por ahí, ¿verdad? Es un carro muy padre, un vehículo de los Ninja Turtles, que una película que se hizo muy famosa por allá en los noventas, noventa y uno, noventa y dos, por allá. Este, bueno, este es su van, ¿verdad? Se llama Patty Wagon, de los Ninja Turtles. Este, aquí la tenemos ya. Y obviamente, digo, como todo mundo, vamos a estar también seleccionando las piezas y todos los que tenemos demasiadas piezas, lo vamos a facilitar para algunos de nuestros amigos coleccionistas o alguna gente que les vayan gustando, ¿verdad? Hablando de los Porches también, mira, una colección bonita de Porches. Aquí tenemos ya lo último que salió en esta caja que estuve checando. Es uno de los más padres, es el Porch Panera. Es el Panera, o Panamera más bien dicho, Turbo SE Hybrid Sport Turismo. Es un Porch que viene siendo eléctrico, un Porch híbrido. O sea, muy padre el carrito, chequenlo. Tiene muy buenos detalles. Tiene enfrente lo que es el logotipo de Porch, los faros. En la parte de atrás, chequen el dato. Este, tiene muy padre lo que es las calaveras, están rojitos, ¿verdad? Me encanta cuando los vivos están así, que se echan de ver padre. Y bueno, al contrario de lo de la de Ninja Turtles, que por atrás no tiene nada. Aunque por enfrente sí tiene muy padre el logotipo de los Ninja Turtles. Y también los focos y los cuartos también los tiene padrísimos. Por ahí se echan de ver. Creo que la luz está un poquito en contra de, pero bueno, ahí se ven, ¿sale? Tenemos este también que se llama Bone Shaker. Bone Shaker es un carro también de un estilo ya un poquito más antiguo. Muy, muy padre el carrito también. Y bueno, ahí está. Este está en la colección de los... Es HW Dream Garage. Ahí está para que lo busquen si no lo tienen. Este viene siendo el número 7 de la colección. Uno de los que me gustaron bastante fue este Camaro. Camaro 2013. Dice, Hagwills Chevy Camaro Special Edition. Es una edición especial, obviamente. El color está, pues, 2, 3, 2, 3. Pero creo que ha salido en otros colores también, en variantes diferentes. Por ahí lo tengo en otro color. Me parece que es en negro. Está súper padre este carrito. A ver si ese los dejo para que lo chequen. Me gusta, me gusta, me gusta. No sé si ponemos aquí una luz. No sé si le ayude. No, creo, creo que les ayude bastante, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué pasa. Apagamos la luz. Seguimos. Este ha sido uno de los que se me ha dicho que han sido muy buscados en esta colección. Es un Datsun. Datsun del... Bueno, a ver, déjame ver. No tiene, no tiene por aquí el número. Dice 510. Datsun Bluebird. Es un wagon, como una guayguayina, se dirá en México. Muy, pero muy padre. Me gusta, me gusta el diseño de la tarjeta. Y también me gusta mucho cómo es el modelo del carro. Es uno de mis carros favoritos de que estaba en México. Bueno, y no hablo de hardware en ese tiempo, sino de carros de tamaño natural, ¿verdad? Muy, muy padre. Me encanta, me encanta. Este carrito me gusta. Uno de los que me llamó mucho la atención el día de hoy también fue este. Mira, este Jaguar. Es un Jaguar XJ220 con el número 17. Y tiene el Jaguar aquí en el cuerpo. Bien padre. Y además el color. Checa el color. Parece que fuera color de los Super Treasure Hunts, más no lo es. Pero qué bonito, ¿no? Está muy, muy padre. Vamos a acercar un poquito aquí la luz. A ver, ahí está. Ahí se ve. ¿Cómo lo ves? Padrísimo, ¿no? Ahí déjanos, este, obviamente, tus opiniones y tus comentarios en la caja de los comentarios. Obviamente, valga la rebusnancia. Mírate. Una camioneta. Es una Pick-Up. Es una Chevy Silverado. Trial Boss LT. Del 2019. Esa es del año pasado. Muy bonita la camioneta. No tengo muchas camionetas. Tengo dos, tres nada más. Pero muy padres. Me gustó mucho esta. Y las llantotas. Siete nada más. Unas llantotas muy, pero muy padres. Ahí está. Es una camioneta muy padre el día de hoy. Y a ese también lo he estado buscando mucho. La raza lo he buscado mucho. Este es un 2017 Nissan GT. GTR R335. Dice 2020 modelo versión de aniversario. Es una versión de aniversario. Quiero pensar que salió en este 2020, pero del 2017. O sea, el automóvil es modelo 2017. Ahora en el 2020 le hicieron esta versión de aniversario. Muy padre. Me gustan mucho los automóviles que son de un color sólido. Y si tienen líneas, o sea, está padrísimo. Me gusta. Pero de repente cuando le meten muchas cosas, como que ahí ya empieza a variar un poquito el mi gusto por esos carros. Pero este, mira, se ve muy, pero muy padre. Esa línea de arriba se lo hace ver muy súper deportivo. Y además, enfrente tiene muy, muy claro también el logotipo. El logotipo de Nissan. Tiene también los faros que se alcanzan a ver por ahí. Las ventilas o lo que se le quiera llamar. Las entradas de aire por aquí enfrente. Y lo que es la parrilla. Súper padre. Y ahí por atrás, un detalle muy padre también. La placa tiene los focos. Ahí se le ve muy, muy bonito el detalle de la luz, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, pues este es un carro muy, muy padre. La gente lo está buscando bastante ese carro. Al igual que este. Este, de hecho, de esta caja que estoy buscando. Este es el Super Treasure Home de esa caja. Pero bueno, desgraciadamente, este solamente es el básico. Este viene siendo el Audi 1984. Audi Sport 4. Creo que fue el primero que les mostré. Este viene siendo el Super Treasure Home de esta caja que yo estaba mirando. Que es la caja N, me parece. N del 2020. Y bueno, por último, dicen, último pero no menos importante. Esta camioneta 1991 GMC. Se llama el Cyclone. Cyclone. Cyclone muy, pero muy padre. Padrísima, me diría yo. Una camioneta negra totalmente. No tiene ningún dibujo. No tiene ningún emblema. Enfrente, la ven totalmente negra también. Por encima, por arriba, lo mismo. Pero es una camioneta que se ve súper, súper padrísima. No dudo que sea una de las que están siendo buscadas. De hecho, por atrás, si te fijas, si tiene las luces bien, bien marcadas en rojo. ¿Sí se mira? Ahí se mira, creo, ¿no? Ahí lo veo más o menos. Brilla un poquito la luz, pero ahí se mira bien. Bueno, pues ahí está, ¿eh? La camioneta GMC 91 Cyclone. Muy, pero muy padre. Bueno, y para no hacerles muy largo el video, simplemente quería saludarlos y mostrarles el unboxing de Amazon. Llegó el día de hoy. Fue algo que pedimos hace unos días. Y bueno, lo vamos a abrir aquí en cámara para que ustedes lo vean. Es algo muy padre que obviamente nos gusta a todos los coleccionistas. He tratado de conseguirla y bueno, el día de hoy se nos hizo. Vamos a abrirla por aquí así con nuestro amigo el cúter. Dice mi esposa el cúter. Aquí así. Sin maltratar el contenido, obviamente. De este lado. Aquí así. Ok, con cuidado. Se cierra el cúter. Saludos a mi amigo Kent que me regaló este cúter. Es japonés. Ahí está, ¿eh? All right. Vamos a ver. Ahí está abierto. Y lo primerito que viene encima es lo que les quería enseñar. Pero les voy a hacer primero esto. Esto lo pedí porque obviamente a mi teléfono le hace falta carga. Es un cargador, una fuente de poder para mi teléfono. Eso no es lo importante. Lo importante viene siendo esto. Miren nada más. Miren nada más. Miren nada más. La vamos a sacar de la bolsita. No, miren. Aquí se abre hasta eso. Se abre la bolsita para mayor comodidad. Mayor facilidad. ¿Qué tal? Miren nada más. Ahora sí me voy a ver como un coleccionista profesional. Bueno, pues esto era lo que les quería enseñar, chicos. Esta linda, hermosa. Me gusta el color también. Combina mucho con cualquier cosa. Una gorra Hardwheels. Mira nada más. Ahora sí, los amigos Jerry tienen su propia gorra Hardwheels. Y a seguir coleccionando. Saludos a todos ustedes. Síganme en las redes sociales. Recuerden, presiónenle por ahí el botoncito de suscribirse. Denle click a la campanita para que reciban todos los videos que vamos a estar en el canal. Y buenas noches a todos. Y nos vemos muy pronto con otro video de nuestra pasión, ¿verdad? Los Hardwheels. Denle like, compártanlo. Se despide su amigo Jerry. Hasta luego.